I can feel the eye of a hurricane, it's calm now, but I know... ...un juego, quieras o no, porque hay un punto en que... Uh, va a meter a ir dando Viper, ah, dando Viper... ...contra el Ayo... Uh, WinRanger... ¿Sabes lo que yo te iba a decir? Ah, va a lo... ...lo que es este daño mágico que termina proponiendo, ¿no? Mucha agresividad a la parte superior, me parece que a 33 se le complica demasiado... ...el slow termina siendo bueno, mirá como reicliquea... ...el slow quiere continuar... ...y si señoras y señores... ...la primera sangre termina siendo a favor de la escuadra de Azur Rey... ...así que Lu termina consiguiendo esa first blood... ...así que arranca con el pie derecho en la parte superior, mi estimado Maverick. De inicio para Azur Rey es lo que le da algo de ventaja... ...más bien en medio, rotación... ...terminga aguantando el castigo, pero Ori se arrepiente... ...a Tandar Gorrat que desieta de los cielos... ...castigándole, Rack se salva con lo justo, Ori... ...a quien le rezó... ...que tendría que convertirse en kill, bonito el Shackle Shot... ...ay, cadena de control, es imposible que sobrevive este Viper... ...es guay intentando jalar la marca, pero no lo soportará... ...se irá, sí se irá... ...sobrevivirá para contarlo... ...aunque arriba... ...reresa Profit y Amin a la línea para seguir ayudando a Lu... ...que sí, quiere la vida de 3-3... ...no, solamente quiere fastidiarlo... ...2-1... ...el anti-mitch termina siendo bastante, bastante fuerte... ...Boxy que termina llegando en la parte central... ...se le complica, llega el Fuzzbite... ...vamos a ver... ...termina metiendo de cara... ...Thunder is good... ...y lo termina aniquilando y dice... ...me muero, pero no te venís conmigo... ...Boxy cae también en la parte central... ...y la respuesta termina siendo bastante buena... ...e incluso que los chicos de Liquid terminaban... ...rotando lo que es esta Crystal Maiden en la parte de medio... ...es guay, espera el momento... ...y el momento es ahora, la avalancha le gana tiempo... ...el Toz, la patada y para atrás... ...lo van a envenenar... ...debería ser una kill sencilla... ...un Shackle Shot que no termina siendo bueno... ...Ori, recupera terreno... ...ok, acabaron conmigo... ...agárrense que ahí voy... ...porque quiero seguir consiguiendo kills... ...y obviamente su prioridad en este momento es la Filactri... ...tiene que sacrificar la torre de medio... ...ventaja pero ni ya... ...lo van a alcanzar... ...uy, se combina... ...Layo y el Viper... ...empieza a castigar... ...a que existe por el Rackman Avoid... ...y la revienta en la cara... ...el siguiente debería ser Boxxy... ...hay persecución aún... ...relentizado más no poder... ...aunque llegará 3-3... ...hay Contena disponible... ...la podría lanzar en este momento... ...no hay teletransportación... ...no hay nada... ...Luke se quiere comprometer... ...al final Viper decide plantarse... ...es una kill bastante valiosa... ...pero Liquid... ...quiere la cuarta y no se espera... ...4-5 rápido... ...y nada que 4-5... ...igualamos el marcador... ...porque Miki va a arrebatarle la vida... ...es why 5-5 más parejo... ...no lo pueden pedir... ...para poder retrocedernos... ...uy, uy, uy, low... ...se complica... ...tenemos el Counter Spell... ...vamos a ver... ...que termina pasando... ...de todas maneras... ...se termina metiendo a la boca del Lobo... ...quiere continuar... ...llega el daño por segundo... ...termina siendo bueno... ...pero si el Viper Strike... ...termina siendo clave en la parte superior... ...se complica demasiado... ...el Facing Fall... ...para poder aniquilarlo... ...los bajos de los chicos de Azure... ...en el zapato... ...en esta partida... ...ganamos algo de tiempo... ...es why se meterá... ...pero no tenemos rango... ...demasiado rápido... ...Boxy la contestación... ...un Flaming Lazo... ...que no se hace esperar... ...y espera aquí... ...porque Ori... ...querrá dar la contra... ...pero es imposible... ...y si ven... ...matamos al Tiny... ...muy rápidamente... ...continuamos... ...aunque Luce... ...hace presente... ...ojo con Boxy... ...aguanta la tensión... ...Tandrego Rato... ...lo logra matar... ...no se lo puede ni creer... ...y Contraspell... ...Insanio no le quiere dar la vuelta... ...pero... ...está siendo muy difícil... ...Alow poder mantenerse... ...al margen... ...llega Bat... ...esta la parte de Toplane... ...junto con Tian Ming... ...pero recibe demasiado castigo... ...este Ayo... ...lo van a hacer explotar... ...no era buena la idea... ...King X-Free... ...se da cuenta... ...Liquid que está en desventaja... ...la gente de Azure Ray... ...continuamos con la acción... ...Focus Fire... ...y va a ser... ...la sentencia a muerte... ...para Viper... ...10 kills... ...rápidas para Liquid... ...doble baja... ...en su preproducción... ...eh... ...bueno... ...tenemos esta calle en sí... ...cuidado con el Viper... ...se pone bastante agresivo... ...el Windrum... ...ahí a manos de la Windrunner... ...para poder retroceder... ...escuché un Jack Sloth... ...vamos a ver el Power Shock... ...quí impactaba... ...y esto me parece que termina siendo bueno... ...el Freezing Field termina siendo clave... ...llega el Fleming... ...lazo y la respuesta va a terminar siendo bastante buena... ...y Batch... ...va a terminar muriendo... ...pero el Crystal Maiden también cae... ...FY... ...no pudo hacer absolutamente nada... ...para poder evitar la muerte de este Viper... ...y llegaba la Maelstrom... ...ahí a manos de la Windrunner... ...11 a 6 el marcador mis amigos... ...situación difícil... ...ya estamos minuto 14... ...y Antimish todavía no tiene esta Butterfury... ...esta estructura... ...así que nada... ...sigue siendo una victoria virtual... ...para la gente de Liquid... ...que quiere más... ...Sania se da cuenta que estaba por aquí... ...este Tiny Flaming Lazo... ...baila y Sania baila... ...a matar a FY... ...a que le cancela el Ultimate... ...pero... ...ya estaba... ...pedido es W... ...aprovechen por favor... ...esta gran... ...y continúa el dominio de Liquid... ...10 mil amigos... ...bueno... ...viene bastante bien... ...llega el... ...el... ...Vayment Strike... ...vamos a ver el... ...que termina siendo bastante fuerte... ...el Frostbite termina siendo clave... ...pero ni ya... ...lo termina aniquilando... ...el Thunder Scout... ...y llega a la condenación... ...que me parece que... ...la condenación... ...termina siendo... ...no tan efectiva... ...un poquito precipitada... ...33 dice... ...bueno... ...ya... ...tenemos prácticamente todo... ...no... ...vamos solamente a 5k diferencia... ...el Anti-Mage viene farmeando... ...feliz de la vida en la parte superior... ...creo que... ...ahora... ...eh... ...tiene que tratar de... ...farmear todo lo que pueda... ...crearse su propio espacio... ...presionar lo que son... ...el tema de las lanes... ...a ver esta pelea en la parte central... ...y coméntame lo que se viene más a ver... ...lindo el 2... ...lindo la patada... ...vivirá Nisha... ...no estoy seguro... ...pero va que es un papel de tanque... ...no hay nada... ...y el Tiny también... ...se queda mal colocado en este momento... ...Dominating... ...para Mike... ...y corre... ...Tiangmin... ...corre... ...Tiangmin... ...no... ...no tiene escapatoria... ...el pobre... ...sí quiere marchar con los kills... ...pero van a jugar con la comida... ...los chicos... ...alguien ayúdenme por favor... ...dice Tiangmin... ...está solo... ...va a ser kill para Nisha... ...imparable... ...este el S-Rack... ...no... ...mucha ventaja de valor neto... ...ya en este momento... ...Liquid... ...a ver si es que logra capitalizarlo... ...Anti-Mage... ...hasta el momento... ...no tiene... ...la presencia... ...como para poder batallar... ...con su escuadra... ...incluso solamente Battle Fury... ...y ni siquiera... ...Yasha... ...que quedan de pie... ...fuera del terreno alto... ...la de medio... ...y las dos de Bottom Lane... ...Focus Fire... ...aunque ojo... ...viene la contra... ...linda la reacción de White... ...Androgarra también... ...se va a sacrificar en serio... ...viene el Relocate... ...Miken problemas... ...ojo con el Shackle Shot... ...esta es buena... ...pero tres segundos... ...dos segundos... ...para el WinRune... ...Miken quiere correr... ...pero le están rodeando... ...completamente el Relocate... ...y la van a matar... ...con el Manaboy... ...ok... ...Azurei... ...aprovechando el error... ...y vamos a ver a Boxxy... ...que se termina... ...confiando más en lo normal... ...pero F.Y. no veía el enemigo... ...excelente... ...She was hurt... ...y F.Y. va a terminar muriendo... ...el Pulse... ...no va a terminar siendo clave... ...cuidado con el Fleming... ...lazo en la parte superior... ...el tradeo termina siendo... ...no tan bueno... ...y el tipeíto... ...para Boxxy... ...haciendo un juego... ...implacable... ...bastante bueno... ...6k a favor de Liquid... ...complica demasiado... ...cuidado al Ayo... ...le termina dando una mano... ...y no me digas... ...que Mique está a punto de caer... ...como lo va a ir al 100%... ...uy... ...la condenación... ...que estuvo acá de más cerca... ...lleva a la Shivasgar... ...cuidado que se termina separando... ...y dice hermano... ...no puedo hacer absolutamente nada... ...disculpame Batch... ...cae por ahora Monster... ...que es la mano de Nisha... ...que siempre tenemos que tener en cuenta... ...es el factor Doom... ...que puedes ir recuperándote... ...todo lo que tú quieras... ...pero equivócate una sola vez... ...te inicia... ...te cae la condena sobre un core... ...y bueno... ...está fuera prácticamente... ...Boxy... ...intentando matar a F.Y... ...le hacen la de Artisi... ...Powershot que no conectaba... ...pero es una kill valiosa... ...tuparemos la parte de abajo... ...así es amigos... ...bueno... ...F.Y vuelve a caer... ...en esta oportunidad... ...y a ver qué tal... ...porque Mique... ...no está tan bien que digamos... ...no tiene su Gleamnir... ...tenemos llamantes ahí... ...para poder purgarnos... ...cuidado con Boxy... ...y está a punto de caer... ...y mira cómo empieza a re-clickear... ...por ahora no tenemos Tender... ...Goth... ...sí tenemos Tender... ...Goth para poder... ...finalizar de una vez por todas... ...la condenación... ...usa la condenación... ...no... ...baitea un poquito más... ...cuidado con Lerrak... ...sí termina siendo clave... ...y no va contra Lai... ...O Mique se termina sumando... ...a la parte superior... ...esí son dos bajas... ...importante... ...Cirilla... ...termina conectando ese... ...Goth Like... ...termina siendo bueno... ...así es amigos... ...eh... ...bueno... ...vamos a ver en la parte central... ...F.Y está a punto de caer... ...llegaba el Fleming Lazo... ...que ha terminado siendo bueno... ...ganamos un poquito de tiempo... ...con el Evole Scepter... ...pero no... ...Powershot para poder aniquilarlo... ...33... ...termina estando una racha... ...de Kill and Spree... ...preparándose... ...para lo que podría ser... ...una futura... ...defensa... ...aunque... ...Luu... ...uy... ...se mete con todo Nisha... ...lindo el Splitter también... ...que lindo el control... ...creo que ella gastó la manta... ...va a ser el final de Luu... ...no logra Blinkear a tiempo... ...la danza de Insania... ...lo lleva hacia la muerte... ...aunque Miquel es el que se acredita la Kill... ...se arrepiente a su Rey... ...se durmió un poquito... ...linda la reacción del Liquid... ...no... ...no van a hacer nada... ...prácticamente... ...ok... ...van a agarrar a Boxxy... ...algo es algo... ...daño... ...y bueno... ...se cae aquí Boxxy... ...llego con Miquel... ...una avalancha y Toss... ...me parece que... ...con Ori se lo van a poder llevar... ...33... ...termina estando... ...sabe que el enemigo termina estando ahí... ...vamos a ver el daño por segundo... ...retrocede... ...llega por ahora la avalancha... ...el Toss termina siendo bueno... ...muy perestrés... ...pero sí... ...la BKB... ...fortificamos... ...y conectamos el Facing Field ahí... ...conectamos la condenación... ...pero Miquel se termina llevando la vida del Zeus... ...cerrino que desaparece... ...por ahora... ...y F-Wai va a ser la siguiente víctima... ...no le termina saliendo bien... ...a los chicos... ...de Azure... ...llega la avalancha... ...esto puede ser bueno... ...excelente lo de F-Wai... ...el Evole Scepter... ...Bach termina llegando a la parte superior... ...vamos a ver la BKB a manos de Miquel... ...podemos continuar... ...no hay Windrum por ahora... ...el Beckham termina siendo clave... ...esta pelea va a ser... ...sumamente... ...decisiva... ...es el D-Jongor Life por ahora... ...y conecta al Manavoy... ...tahí a manos de Lowe... ...quiere retroceder... ...Bach no puede hacer absolutamente nada... ...me parece que van a terminar haciendo tres cargas... ...pero mira cómo termina aguantando... ...revienta por ahora... ...y continúa el Reykly... ...Viper Strike termina siendo clave... ...oh... ...y se escapa Nilla... ...y está por... ...y termina muriendo Nilla... ...el daño por segundo... ...a manos de este Viper... ...termina siendo una locura... ...icos de Liquid... ...y creo que podría llegar a ser luego... ...un buen momento para el Roshan... ...y vamos a ver en esta oportunidad... ...lo queremos llegar a encontrar... ...Glimmer Keep... ...llega la avalanche... ...esto va a ser bueno... ...para Lowe... ...y se lo lleva por ahora... ...ese kill bastante bastante bueno... ...cuatro bajas de Liquid... ...aunque Bach está muy adelantado... ...le quitan la Link... ...Viper Strike... ...agarran al Doom... ...no puede colocar la condena... ...mucho respeto sobre Bach... ...que aguanta una barbaridad... ...pero el AIO tiene que tratar de respaldarlo... ...little Flaming Glass... ...no se si le pueden salvar la vida... ...lo traen hasta el fondo... ...de su territorio... ...pero el Rilokey... ...le va a terminar salvando la vida... ...aguanta por la pasiva... ...ya gastaron su recurso de control... ...más importante... ...Iceana que quiso bailar... ...pero se detuvo inmediatamente... ...hay Visión... ...cuidado con Ori... ...se quiere llegar a meter de cara... ...no... ...tenemos el Rilokey... ...no hay Rilokey por ahora... ...me parece que no... ...lo va a poder salvar... ...Zeus se complicaba demasiado... ...retrocede... ...no retrocede... ...el O... ...mirá el daño que hace... ...con la Diffuse... ...Blade en sí... ...llega la avalancha... ...a manos de FY... ...el Toz termina siendo bueno... ...pero mira el castigo... ...que termina recibiendo... ...y por ahora... ...va a terminar siendo... ...la siguiente víctima... ...KFY... ...y Batrider está a punto de caer... ...Boxy también va a estar... ...en la misma situación... ...pero 33... ...se le termina yendo de las manos... ...el Manaboy no termina... ...siendo suficiente... ...para poder... ...cancelarlo del todo... ...y el TP también... ...a manos de esta Crystal Maiden... ...y incluso... ...el ganador de esta... ...serie... ...ya en este punto... ...está llegando el Batrider... ...los están esperando... ...creo yo... ...lo van a terminar... ...interceptando a Boxy... ...pero viene ese Flaming Lasso... ...no, ya lo había gastado... ...no, no lo ha gastado todavía... ...ah, que quieren gastar... ...el Flaming Lasso sobre el Ayo... ...igual recibe un montón de castigo... ...Ayo va a caer... ...no tiene Viper... ...que esto es bueno... ...mientras tanto la condena... ...pero recuerde que tiene inmortalidad aún... ...se quiere plantar el Viper... ...pero recibe demasiado castigo... ...en este punto... ...Liquid que lo quiere remontar... ...se va a morir el Anti-Mage... ...pero va a regresar de entre los muertos... ...Tainy recién acaba de revivir... ...mientras tanto el Viper... ...está siendo demasiado asediado... ...aguanta una barbaridad... ...pero la realidad es que tenía 4 encima... ...y van a asesinarlo inmediatamente... ...triple baja... ...Nisha buscará el Rampage... ...no estoy seguro... ...Esway ganando algo más de tiempo... ...faya el Toz y el Splitter... ...bonito... ...hay buen control... ...se lanza con todo... ...Van a Voy... ...no mata a Miki... ...Glimnir... ...y esto podría ser la cuarta kill de Nisha... ...Lu intenta escapar... ...lado nada más... ...Antimate se salva de milagro... ...Cuidado con Vox... ...y cuida bastante peligroso... ...lo va a querer encontrar... ...llega la Forza por ahora... ...y si... ...termina muriendo el Ayo... ...Nisha se lo lleva por ahora... ...no... ...Crit... ...ahí quedás en esta oportunidad... ...se le complica demasiado a Ori... ...y Zeus... ...terminaba muriendo en la parte superior... ...es un Flaminglaso poderoso... ...agarramos... ...Altai... ...Despia atrás... ...no tiene como regresar... ...creo que no tiene Vaiva... ...contra la presión de Bac... ...le rompe la link... ...el Flaminglaso magnífico... ...lo curamos... ...pero eso es todo... ...tiene Vaiva... ...tendría que volver... ...Zeus por fin... ...hace acto de presencia... ...por aquí... ...uy... ...lo van a buscar... ...Cristal Loba... ...cuidado con el Frostbite... ...lo van a retener... ...mala decisión... ...viene el Splitter... ...y se va a guardar el Sight of Ice... ...el Contra el Brutal... ...y Contra el Spell... ...no duda... ...ni un solo segundo... ...3-3 en asegurar la baja... ...el Flaminglaso va a ser clave... ...por ahora, ¿no? ...de todas maneras... ...cuidado le vuelve... ...Zepter... ...que termina pasando ahí... ...se le complica... ...el Viper que se le mete... ...a la boca del O... ...pero de todas maneras... ...por el Ayo termina... ...eh... ...dándole una mano... ...cuidado que el Anti-Bitch... ...que se termina apagando... ...llega la BKB... ...la Piedra de Sangre... ...termina siendo clave... ...mira el maño que termina ocasionando... ...el apunto de caer... ...y recordemos que la racha... ...que terminaba teniendo... ...Nisha era sumamente buena... ...la Gleimner por ahora... ...el Slow... ...el Rilo que hay a mano del Ayo... ...no tenemos visión suficiente... ...Low no perdona absolutamente nada... ...y va a... ...avisable... ...no... ...me parece que nos metemos de cara... ...cuidado con 33... ...termina siendo bueno... ...sí... ...avisable y termina siendo clave... ...pero... ...es fue... ...va a terminar cayendo... ...el intercambio termina siendo bueno... ...porque 33 cae en la parte superior... ...vamos a ver... ...Boxy retrocede... ...conecta el Firefly... ...vamos a ver el Forza... ...intentamos... ...pagamos nuevamente... ...es sí... ...termina apagándose... ...33... ...esto va a tener que retroceder... ...el equipo... ...de Asura Rey... ...unido a él... ...Tian Ming sabe que tiene que ser unido a él... ...aunque... ...los quieren separar... ...me quieren separar de él... ...dice Vak... ...aunque a ver qué tal la pelea... ...Roshan está aportando de caer... ...lo están abandonando... ...lo están abandonando... ...perdón... ...mira cuántos castigos reciben... ...Nicha... ...no aguanta nada... ...lo van a reventar... ...esto podría ser su final... ...pero tiene Vyback... ...el que sí no tiene Vyback... ...es este Ayo... ...van a robarle la inmortalidad... ...al equipo de Asura Rey... ...que termina cometiendo un error... ...bastante grave... ...dejó la inmortalidad... ...ahí nada más... ...y la va a tomar el equipo de Liquid... ...el Antimage no tiene Vyback... ...que le hagan free para Miki... ...una oportunidad de oro... ...pero no sucede... ...Esway tratando de aguantarse... ...quiere escapar con la Forza... ...faga a tiempo con la Eul... ...pero la bajan inmediatamente... ...a la realidad con la Lunifier... ...no se puede desconectar así... ...no más el equipo de Asura Rey... ...justo... ...en el Keymax de la partida... ...se ríe, se ríe, se ríe... ...Miki dice go... ...así rápido... ...y ok... ...fortificamos... ...en esta oportunidad... ...el Ayo que va a terminar saliendo... ...en cuestión de segundos... ...fortifica la escuadra... ...de Azure... ...mientras tanto... ...se termina metiendo de cara... ...cuidado con el Lunifier... ...pues termina siendo bastante bueno... ...podría llegar a salvarse... ...y si el reloque... ...a manos de Ayo... ...le termina salvando... ...en esta oportunidad... ...cuidado con Ori... ...Boxy recibe su castigo... ...se termina metiendo de cara... ...la piedra de sangre... ...termina siendo buena... ...y la BKB ahora... ...termina siendo clave... ...y en 30 segundos... ...va a terminar saliendo... ...me parece que no vamos a poder... ...sobrevivir... ...tiene Byback... ...el BKB termina pagando... ...El Ayo se paga... ...y nos vamos por el trono... ...la BKB a mano del SEU... ...recordemos que tiene Byback también... ...se cae, se cae... ...se cae a pagar... ...Miki es punto de caer... ...no hay fortificación... ...y señoras y señores... ...y vamos... ...el tercer encuentro... ...faltaban 20 segundos... ...para que este Anti-Mitch... ...termina saliendo... ...Liquid consigue la victoria... ...buena victoria la verdad... ...dejando la broma de lado... ...una partida muy agradable... ...ha sido comeback... ...del comeback... ...del comeback... ...lo podríamos decir así...